hola bienvenidos a mi canal jugador leo hoy les traigo un vídeo de minecraft que ya se instalizó pero eso no es a lo que yo voy a ir sino que yo voy a tratar de pasarlo pero con los mods otra vez pero quiero pasar en supervivencia ya que tengo estoy más medio confiado bueno ya se arregló esto ahora vamos a ver mundo mods ahora nos vamos a mundo mods pero antes quiero ver a ver bueno voy a jugar aquí ahora sí que ya saben me voy al fin rápido por favor please generando terreno por ella ya please creo que ya casi listo voy a dejar algunas cosas como esto esto me lo dejo lo dejo también bien Y ya está. Ok, creo que son las señas de funcionar. No, esperen, pero si son las mismas. No, ya está en la nueva versión aquí. Y que bueno. Ok, no sé si activé mod. Bien, me chica. Y ya está. En fin, voy a tratar de armarme lo mejor posible. Entonces, ¿para qué me sirve? Esta creo que sí. Esta es mi espada de inframundita. Aquí la tengo. Bueno, no quiero aumentar duradas, quiero estar encantada. Aquí están. Aquí están. Yo como soy mi malo con el arco, seguro le voy a acabar varias. Y me arco. Y me arco. Y me arco. Y me arco. ¿Eso qué es? Vamos a chatear ¿Crees que con esto me llevaste? ¿Quién sabe? ¿Es cierto? No me faltó el último un pico Ah, sí, miro último, último, último Los cristales de lente Así que, vámonos Bueno, lo voy a revivir Y Sube Eso es muy fuerte Ok Pero primero voy a activar el de dragón Aquí no se puede Así que sin miedo Me cambia de supervivencia Así que ya está